¿Cómo están compañeros y compañeras de todo esto? Un nuevo video para el canal y esta vez en la segunda videoreacción que se está haciendo esta vez, ¿vale? Y creo que no sé si, vale, no sé si voy a poder jugar Final Fantasy la demo o el juego oficial, depende. Vale, pero luego veremos los trailers, ¿vale? Y ya nos contaremos a ver qué tal. Bueno, Isíma, Estorberg, comemos con el video. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en el video? ¿Tú tienes eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La luz, la luz, erra fóxi. Ég er alfíi. Ég er alfíi. Ég er alfíi. Ég er alfíi. los ojos ok, cálmate que maldita sitio desde cuando Foxy bueno, no sé si habéis jugado pero desde cuando Foxy te apunta con una fucking pistola me da igual creo que era de Assassin's Creed si creo que es de Assassin's Creed bueno, seguimos con el video ¿cuál? mira habéis visto la cara que pone igual en el conducto de aire aquí hola 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 hola